Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto, volvemos a nuestro lugar habitual, ya sabéis el mítico armario Transformers que tengo detrás Y bueno, dicho esto, ya vamos a hablar sobre el tema del vídeo, estáis preparados, quedan apenas unos días para el gran evento del año L3 Donde por fin veremos el diseño final de la Playstation 4 y sabremos todo precio, fecha de salida y esperemos saberlo todo De las dos consolas grandes de Microsoft y de Sony y nuevos detalles de Nintendo y muchísimo más O sea, el motivo de este vídeo es explicaros que va a suceder durante estos días, vamos a ofrecer una amplia cobertura Las 24 horas del día, da igual que sean las 8 de la mañana, las 11 de la mañana, las 12 de la noche, las 3 de la noche Vamos a informar con vídeos, resúmenes de las conferencias, de las noticias que salgan, si tienen que ver serán en el mismo vídeo Vamos a informar o vamos a intentar informar de todo, pues de todo lo que suceda en el L3, antes, después, durante y ahí está Megal, Metador, como siempre Y bueno, pues el motivo es deciros, preguntaros que es el juego, que es la cosa que estáis esperando más durante este 3 Quiero saber vuestra opinión, si es un juego, si es una consola, si no lo sé, lo que queráis, podéis comentármelo Quiero que digáis en la descripción qué es el tema que os gustaría que informáramos, que investigáramos durante el L3 Si se da esa noticia, si no se da, para saber un poco también por dónde ir y dónde buscar, pues para traeroslo en el canal Así que quiero saber también vuestra opinión, es muy importante para mí, y para Neta ya sabéis, saber vuestra opinión, el cara a cara con vosotros Espero de verdad que valoréis el trabajo que vamos a hacer este mes, porque yo creo que vale muchísimo la pena De verdad, porque vamos a intentar, como ya he dicho antes, pues transmitir la esencia del L3 con nuestros vídeos Aquí en este canal, para que no os falte de nada y estéis informados de todo, de todo, de todo lo que ocurra Por lo menos esa es mi intención, y espero no fallaros, de verdad, espero que lo valoréis Ya sabéis que es muy importante la valoración de los vídeos, nos valora, nos pone una nota, por decirlo de alguna forma Y nos da vuestro cariño hacia nosotros, y eso de verdad se agradece un montón desde aquí, daros las gracias Así que nada más, nos vemos en la siguiente noticia, un abrazo a todos y hasta la próxima, chao